El ministro de Relaciones Exteriores Andrés Navarro dejó abierta este miércoles la 17ª reunión de coordinadores nacionales de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAT. Navarro en su discurso hizo un llamado a los países a trabajar de manera unida hasta lograr una sola voz en las Américas. Para lograr la tan anhelada integración tras la búsqueda de soluciones comunes a los problemas que afectan a nuestra región, como son entre otros, la pobreza extrema, las limitaciones en las garantías alimentarias, el drama de las migraciones, la desigualdad de género, el problema mundial de las drogas, los efectos del cambio climático, los riesgos de desastres, la precariedad en la educación, entre otros problemas. En este evento participan los coordinadores de 30 países, miembros de la CELAT.